Bienvenidos a otro video amigos, en esta ocasión tenemos a la invitada especial, la doctora Polina Toledo, obviamente ya la conocen, pero de todas maneras la presento, no porque no la conozca, sino porque soy una persona muy educada. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman tus seguidores? No sé, deberían poner un nombre, ¿qué nombre quisieran tener todos tu fandom? Que lo pongan aquí en los comentarios. Sí, que nos digan cómo se quieran llamar. Bien, en este video vamos a hablar sobre el síndrome de boca ardiente, y es muy importante que les vayamos a mencionar esta información, ya que nosotros como odontólogos vamos a tener pacientes que seguramente van a tener este padecimiento, ya que la frecuencia de este síndrome pues está aumentando. Sí, es muy frecuente en mujeres, en pacientes arriba de 50 años y pues en pacientes adultos mayores, que se llaman Senectu. ¿Cómo sería en inglés? Burning Mouth Syndrome. Burning Mouth Syndrome, ok, es ese. Porque tienen muchos nombres médicos que yo leí que glosodin y hay demás, pero que el más aceptado en general es el síndrome de boca ardiente. Porque escribe perfectamente lo que el paciente siente, es una sensación de ardor constante, recurrente en la boca, es de aparentemente sin causa aparente, pero hay que buscar como que qué factores son los causales, pero puede llegar a ser sin relacionarse y que no se detecte ninguna causa en particular. Bien, pues básicamente como ella lo menciona, hay una cantidad increíble de factores que lo pueden causar, tanto es que ya algunos doctores o algunos investigadores dicen que no saben cuál es la razón de este. Es por eso que es tan difícil relacionarlo directamente con algún hábito que tenga un paciente o con algún medicamento, pero la creencia es que tiene que ser algo relacionado con las hormonas, ya que pues usualmente las mujeres menopáusicas son las que tienden a padecerlo más. Es multifactorial, ahorita vamos a hablar de los factores que hay que descartar en los pacientes, pero también puede ser sin causa aparente, por eso es súper difícil como que diagnostica, pero hay que quitar qué factores se pueden relacionar más con esto. Pero antes de ir a hallar los factores a la teología multifactorial, quiero decir que realmente lo definen como un conjunto de síntomas introrales, que el paciente siente como quemazón, dolor o adormecimiento del área, pero que llegue a un punto que se descarte previamente algún problema médico o dental. Ya cuando se descarta totalmente esto, ya podemos pensar en este síndrome de boca ardiente. La lengua es la que la literatura dice que es la que más afecta, es lo más usual que el paciente va a sentir como la lengua ardorosa, es como el principal, aunque se puede sentir en labios, paladar y otras zonas, la lengua es de las más afectadas. También puede sentir ardor en lo que es paladar, garganta, piso de la boca, pues toda la zona, pero la lengua es como que la locación más usual. Claro, y como ya lo mencionó Pavo, pues cuando tenemos un paciente con este padecimiento, tenemos que, obviamente tenemos que ser lógicos y descartar primero las razones más obvias. Hablando de este síndrome de boca ardiente, el origen va a ser multifactorial, como ya se lo habíamos comentado el doctor Leo y yo, lo relacionan con factores locales, sistémicos y de origen psicogénico. Es muy importante que recalque que en muchas ocasiones corregir o eliminar a estos agentes presuntamente causales no va a determinar la mejoría o desaparición de la sintomatología inicial, por eso este síndrome es muy difícil de tratar y muy difícil de diagnosticar y de ir al origen. Hablando de factores locales, pues vamos a hablar de alteraciones mecánicas, como lo decía el doctor Leo, que van a ser prótesis mal ajustadas, sobre todo prótesis removibles, malposiciones de dientes, disfunciones y hábitos anormales, como que empuje la lengua o que frote ciertas zonas o dientes, también puede causar esta disfunción. Disfunciones que tenga orales al deglutir y demás, también se relaciona con alteraciones térmicas y eléctricas, pues eléctricas con el galvanismo, si tiene alguna restauración metálica hay que checar y descartar que sea eso, alteraciones térmicas pues también serían alimentos muy calientes, se relacionan alteraciones químicas como quemaduras en la mucosa por acción de ácidos, bebidas alcohólicas o fármacos tópicos que también pueden quemar la zona, se relaciona también con reacciones alérgicas, como el polimetracrilato, que es el que se usa en prótesis dentales, y también se puede relacionar con algunas alergias a alimentos, que también se puede hacer como biácido benzoico, canela y cualquier ácido también puede generar esto, hay que descartar que también sea alguna alergia, alteraciones infecciosas también pueden causar esto, esto como candidiasis, en afecciones neurológicas como neuropatías, que también pueden causar este tipo de problemas, la serostomía, que ya hemos visto como que en pacientes, ya lo habíamos hablado de síndrome de Sjogren y demás, hay que descartar también que la falta de saliva esté causando este ardor, estamos hablando de los factores locales, hay que como odontólogos enfocarnos en hacer una buena historia, como tú dices, ver prótesis, revisar bien, checar que ninguno de estos factores, irlos disminuyendo e ir descartando, que puede ser este que cambiara la prótesis, ir descartando estos factores, checar si tiene alergias, algo que esté comiendo, consumiendo, colocándose tópicos y demás, para ir descartando e ir mejorando a ver si son los factores, esos que están afectando y están causando esta boca ardiente en el paciente. Vamos a hablar también ahorita de los factores sistémicos y del origen psicogénico, que esto yo la verdad no lo había visto, que son como problemas mentales. Hipocondriacos. Ajá, y también relacionados ya a problemas psicológicos cañones, que no había pensado que también están relacionados a este síndrome. Hablando de factores sistémicos, como ya lo había comentado el doctor Leo, va a ser deficiencia de vitaminas de hierro, de vitamina B12, puede estar asociado también a deficiencia de ácido fólico y zinc. También en factores sistémicos están relacionados las alteraciones endocrinas, como diabetes, hipotiroidismo y menopausia, volviendo a las hormonas que tú ya comentabas. También el síndrome o alteraciones, como ya lo habló aquí el doctor Leo, lo van a ver en su canal, un video del síndrome de Sjogren, síndrome de Zika, cuadros ansiosos y conectivopatías. También el consumo de determinados fármacos, como ya lo habíamos hablado, que pueden causar que se reseque la boca, o inhibidores también. En este caso pueden relacionarse con medicamentos con inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina. También lo que son alteraciones gastrointestinales, volviendo porque puede haber reflujo, puede haber ácidos, como gastritis atrófica, ulcerapéptica, colon, espástico y colitis ulcerosa. Hay que descartar también que el paciente tenga estas enfermedades que también pueden causar este síndrome de boca ardiente relacionado a gastrointestinales. Y aquí pues básicamente como ya les estaba comentando la doctora Paulina, a lo mejor se van a quedar, bueno, pues este síndrome lo causa todo y lo causa nada. Es por eso que a mí me encanta hacer énfasis en que nosotros somos doctores y tenemos que llevar nuestro título de doctores a tener conocimiento a todo el cuerpo, porque a nosotros ser dentistas es probable que vaya a venir el paciente primero con nosotros antes que checarse con un médico general. Cuando nosotros vayamos a hacer la remisión con el especialista, que en este caso va a ser pues un médico general, nosotros tenemos que dar un reporte detallado, no únicamente mandarlo como, el paciente dice que le va la boca y yo no supe qué hacer. No, tenemos que ver todo lo que está pasando, tenemos que ver el paciente desde un punto de vista fisiológico y tenemos que saber qué es lo que el paciente está tomando, qué es lo que le está haciendo y tenemos que también saber cuáles son los factores de riesgo y tenemos que indagar y ver el paciente de una manera holística. Integral, totalmente. Sí, a mí lo que me llamó la atención es que aparte de factores sistémicos y todo eso, también el factor psicogénico, que decía que el 45% de los pacientes que tienen este síndrome de boca ardiente tienen trastornos de personalidad y presentan pues más frecuentemente trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad. Hay que también escarbarle por eso porque a fin de cuentas, como dice el doctor Leo, va a ser un tratamiento integral, a lo mejor médico, odontólogo, psicólogo, tener como que ver al paciente de forma integral para poder atenderlo y ver de dónde es el origen de este síndrome. El tratamiento pues va a ser súper complejo, como ya les dije, hay que ser una muy buena historia médica, ser una muy buena historia dental y una historia psicológica para saber si el síntoma de la enfermedad o es nada más, si sabemos que es alguno de estos factores que ya les comentamos o que va a ser idiopático, porque también puede ser idiopático que no se relacione a ninguno de estos factores, que no sepamos el origen, pero pues nos llega el paciente o que no sabemos el origen o no lo vamos a poder decir que sea totalmente idiopático, pero hay que ayudarle un poquito en este tratamiento o en este proceso para que tenga mejor calidad de vida, como ya hay que identificar algún factor que sea principal o algún factor etiológico para ver si descartando o cambiando medicamentos o viendo si tiene alguna alergia o qué es tan común, como decíamos, en factores sistémicos como pacientes con diabetes, hipotiroidismo, menopausia, nos van a llegar frecuentemente, que puede estar relacionado a ese factor, que si el paciente no está muy bien tratado o no está tomando sus medicamentos, también puede ser. Hay que verlo como de todos lados y tratar de ofrecerle al paciente el mejor tratamiento. El tratamiento, lo primero en el tratamiento es el abordaje terapéutico del síndrome, es tratar cualquier factor de los que ya hablamos, de los locales, de los sistémicos, que afecte la mucosa, hay que ir descartando, o sea, no tiene diabetes, no tiene esto, no tiene alergias, hay que ir descartando en esta historia para ver qué podemos relacionar con este ardor bucal. Hay que ver las alergias de contacto, si el paciente tiene alguna alergia, hay que evitar esos posibles alérgenos, eso que le está causando las alergias, revisar prótesis dentales, como ya lo habías dicho, que tengan buen ajuste, buena estabilidad, buena retención, púlido de cúspides dentales que estén lastimando, control de hábitos para funcionales, ya les habíamos dicho como coge lingual, succión lingual, labios, que se estén mordiendo los carrillos, o el bruxismo, cualquier para función, hay que controlarla, también el tratamiento de una posible serostomía que el paciente tenga, realización de la cialometría para ver cuánta saliva está formando y expulsando, empleo de estimulantes de la secreción salival, que son algunos medicamentos que se pueden dar en este caso, o también sustitutos de saliva, como saliva artificial, comercial o casera. Hay que también irnos a los tratamientos de infecciones orales como candidiasis, para que baje este ardor en los pacientes, corrección de deficiencias nutricionales, porque ya habíamos dicho que como factores sistémicos, la falta de buenas vitaminas, ver que esté comiendo bien, ver que tenga pues todos los nutrientes, y que no tenga deficiencias de esas vitaminas, que ya les comentamos, que no tenga como trastornos endocrinos tampoco, y sustitución o sustención de algunos fármacos, que indirectamente o directamente están involucrados con el ardor bucal, hay que ver qué medicamento está tomando, si no sabemos cuáles son los efectos secundarios, el PLM, hay que revisarlo, y ver cómo efectos secundarios si tiene ardor bucal, para poder comentar, y nosotros no les vamos a poder cambiar sus medicamentos, pero poder decirle que vayan con su médico, tener una interconsulta, para que les pueda cambiar, o cambiar la dosis, o cambiarles de medicamento, para que el paciente pueda mejorar su ardor, a ver si eso le ayuda a mejorar su ardor. Como usted dice, estamos como en un rompecabezas, y hay que empezar a quitar, a descartar factores, para que el paciente, para ver si mejora, ok, cambiamos el medicamento, mejoró, no mejoró, cambiamos la prótesis, mejoró, no mejoró, porque a fin de cuentas, imagínense ustedes, nosotros no lo tenemos, imagínate tener un ardor en la boca, como si comiéramos habanero, no sé, para tener ese ardor continuo, qué vida, o sea, no puedes ni tener una vida normal, comer bien, no, o sea, ha de ser horrible, y hay que tratar de ayudar a los pacientes, y ir rescatando sus factores, y por eso el tratamiento es tan complejo, hay un tratamiento farmacológico, y hay un tratamiento sistémico, el tratamiento farmacológico está en los tópicos, o los enjuagues, y en el sistémico, antidepresivos, anticonvulsivantes, eso ya lo lleva el médico, pero nosotros podemos darle al paciente, un tratamiento tópico, que serían enjuagues, es un enjuague de difenidramina, y silocaína, o un enjuague de difenidramina, mezclado con partes iguales de caulín y pectina, que se mezclan, y se les da al paciente 20 minutos antes de que coman, para que este ardor baje, sea como, se anestesie un poquito, y el paciente pueda comer. De hecho, en Estados Unidos, a esos jarabes, les llaman magic milk, leche mágica, porque antes la consistencia era como un poquito más de leche. Sí, los pueden conseguir, los pueden hacer, este, pero el hecho es que, se los podemos recomendar a nuestros pacientes, para que puedan tener mejor calidad de vida, en lo que vemos, qué factor puede ser, o en lo que le cambiamos la prótesis, para que pueda, de menos comer de forma, y esos serían los tratamientos, ya tratamiento sistémico, este, ya sería, con el médico, este, para que les ayude, con medicamentos y demás, por eso ya no entraría nuestro, entonces sería como que ayudar al paciente, con esos enjuagues, para que tenga una mejor calidad de vida, y pues es súper complejo, quisimos hablar de este síndrome, pero realmente les estábamos hablando, como de general, de que piensen, que no es tan fácil, ni de tratar, pero hay que ver los factores, hay que tratar de que el paciente, pues tenga una mejor calidad de vida, y lo que esté en nuestras manos, poderlo descartar, y poderle, pues a lo mejor la cúspide, algún, ver, controlar algún, este, como se llama, algún, este, hábito, mal hábito para funcionar, o sea, lo que esté dentro de nuestra odontología, hay que brindárselo al paciente, estos enjuagues, para que se vaya tranquilo, y pueda comer, y así ver cómo mejora, y pues investigar todo su historia, y apoyarnos del médico, que los esté tratando, es súper complejo, pero les estamos dando, como un panorama general, de este síndrome, de este síndrome, que pues puede ser, alguno de estos factores, o no puede ser ninguno, cuando dicen idiopático, es de que, es que ya, ya no supieran ni qué hacer, y tenemos que llevar, tenemos que aprender a trabajar, con otros profesionales, por el bien del paciente, al final de cuentas, lo más importante, es el bienestar del paciente, y tenemos que manejar la interconsulta, somos parte pequeña, de un equipo muy grande, con el único fin, de el bienestar del paciente, como el gastroenterólogo, que decíamos, que puede tener, cuestiones gástricas, que esté causando este síndrome, reflujo, migastritis, ácidos en boca, y pues que lleve, evitar alcohol, todo lo que ya les dijimos, a los pacientes, hay que brindarle, toda esta información, para poder mejorar, su calidad de vida, y este tema, es súper interesante, y que se abra la discusión, lo que quieran platicarnos, aquí en los comentarios, es súper interesante, es complejo, este, pues estuvimos investigando, como lo he generado, los factores, para que ustedes se den cuenta, escuchando este video, este, de lo complejo, que es manejarlo, pero que, que ustedes como autólogos, y estudiantes, conozcan, que existe este síndrome, porque va a llegar el paciente, me arda la boca, no tengo idea, o sea, que tengan mínimo, los conocimientos básicos, para poder, darle, un buen manejo, a este tipo de pacientes, pues agradezco aquí, estar en tu canal, platicando de este tema, y pues va a haber, más videos, de este tipo, en un futuro, y mientras tanto, suscríbanse, a su canal, y esperemos que les haya, servido de algo, y sobre todo, darles a entender, que, cuando tenemos síndromes, en la boca, ya tenemos que, utilizar todo el conocimiento, de los cuatro años, y pues tenemos que, tener pensamiento, crítico, suscríbete, gracias, gracias, por la invitación, bye, bye, bye,